la meca urbana el mejor contenido del género es aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya suscríbete ya la meca urbana bueno estamos por aquí recuerda suscribirte activa la campanita notificaciones conmigo la venenosa y el conejo de la luz yo vinimos como verdecito guardia representando el color cacao por ahí no confunden uno más de cacao recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones vamos a esto tú sabes que siempre se han realizado los top de los artistas que van alcanzando o realizando algunas hazañas dentro de la industria y dentro de este top más que un top creo que es una lista representativa de cómo está el poder femenino en el mundo no solamente la política en por decirlo así en el deporte conejo si sino también en la industria musical donde tenemos ahora mismo actualmente 2024 una serie de mujeres que han logrado alcanzar hitos históricos y posicionándose por encima hasta de los artistas masculinos ahora mismo la artista top a nivel mundial global es taylor swift si es el artista top la artista que en correa en china todo el mundo escucha por decirlo de esta manera supera cualquier artista masculino en la parte latina y en la parte femenina en el mundo porque aquí tenemos un backbone y tenemos por ejemplo una carol tenemos otras agregadas una rosalía pero no ha llegado todavía ese nivel a ese ese ranking conejo no desde ya de ser totalmente mundial porque ese es el asunto así producción póngame la imagen para darle el detalle de esta lista de artista que coloca a carol g en la quinta posición de las artistas femeninas más extremeada en lo que va de año en primera posición conejo tenemos ahí que usted está viendo en su pantalla a una taylor swift que tiene 7.4 billones de streaming la mamá de la mamá está escuchando aquí 7.4 billones de streaming luego sigue ariana ariana grande que tiene 2 puntos 2.7 billones luego le sigue en la ana del rey que tiene 2.2 puntos 2.14 millones no perdón ariana grande tiene 2.71 billones la ana del rey tiene 2.14 billones riana en su efecto si lanza música conejo sorprendentemente hablando y no con el repertorio tiene 2.12 billones de streaming como usted lo está viendo en su efecto si no no un cacho maestro problema casi a tu tiene ahí a taylor adriana la ana del rey rihanna y ahora se integra en la posición número 5 carol y que aunque está en las 6 ahí en ese en ese top en las 5 recuerde que ya llegó ya los 2 billones le hicimos el contenido aquí y creo que va más allá de los 2 billones supera al artista saia o cisa que se llama sigue 6 en inglés me dijo que no le llega a esas abreviaturas entonces vamos a poner ahí a carol y en las cinco con dos puntos y pico de billones y esta chica asisa tiene 2.2 billones de streaming luego en la posición 7 llega aquí olivia que tiene 1.2 no 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 creo que europea esa chica si no me recuerdo tengo olivia que tiene 1.70 billones luego viene billy ellis que tiene 1.60 billones y de último tengo a dualipa que tiene 1.50 billones de streaming en la plataforma oye hasta un billón hay que son todo un poco de poco mire hoy hay que popularmente como nosotros decimos los dominicanos para usted tener 2 billones de streaming que tener los granos bien puestos entonces esta mujer tiene los ovarios bien bien puestos primero en su efecto están no compitiendo están en una industria que sus matices son masculinos sea la esencia de la industria de la música es netamente masculino por eso se le complicó tanto a una generación que venía de los 80 90 llegar a esos niveles a excepción de madonna a excepción de otras estrellas pero a este todo no era mucho a ese top ahí si usted por esas mujeres de ese tiempo a ese top ahí no entra porque había un michael jackson que cogía el primer lugar si de una entiende no habían otros que él era el perro que te interrumpa el supremo el absoluto exacto después de michael iba madonna esa es la parte femenina pero no había una competencia tan reñida como están ahora sea el tú poder ver ahí todas esas mujeres que tienen diferentes culturas que tienen diferentes hasta estilos se parecen verdad porque son femeninas pero tienen diferentes estilos porque nada de lo que hace carol y se va a parecer a lo de billy ells o a lo de dual y por lo de dual y para su personalidad hotel o su y no se va a parecer a rihanna a ninguna entiende entonces es importante reconocer el hecho primero de que esto que estamos hablando tiene un efecto generacional sea tuvieron que pasar muchas generaciones de mujeres que por una razón u otra no vivieron tuvieron la experiencia no tuvieron la oportunidad de llegar aquí verdad para que en este punto se reconocieron y era así coño verdad las mujeres ahora son las que tienen el poder ustedes son las que consumen ustedes son las que van a los a los a los conciertos a los conciertos de carol ya los conciertos de taylor suite es 80 por ciento mujeres y 20 por ciento hombres y yo te voy a decir una vaina en estos tiempos ya con todo lo que hay mucho más fácil también eso es un punto a favor para la mujer de que ya tiene la plataforma hecha entiende ya la mujer ahora hoy en día se puede dar a connotar a sí mismo como lo hacen los tigres porque el hombre viene predominando en todas las áreas de la vida desde siempre porque dime pero ven acá que ustedes creen que le está pasando a los muchachos que no se están apareciendo a esa lista así como no hay una lista de artistas masculinos pero en su en su efecto es la lista más apoteósica de femenina hasta el momento porque en la masculina tú tienes a un bruno mars tú tienes a un de wiki que tú tienes por ahí a un canji tú tienes por ahí también a un drake sí que se recono millones feos hay muchos artistas anglos y a esa lista también de los masculinos tú le vas a agregar todos los kpop los corean pop que están pegadísimos esa gente la lista de masculinos más grande que la femenina por eso el valor de esta lista que tenemos aquí en lo que te digo que cuando yo pensé de que uno de los que empezó a escuchar música de que que iba una mujer con 12 billones tú estás loco pero cuando oye me despacito que despacito todo el mundo dijo el diablo entienden porque que es así son hoy esos números son demasiado extravagante y tú solo lo anteriormente los figurabas en artistas masculinas y no lo orgullosa que debe sentirse caro cuando ver el resultado de su trabajo claro porque con mil millones de reproducciones o eso es algo difícil eso no son todos por más pegada que tú tengas no son todos que llegan no realmente tú tienes una 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 mal cálculo no son mil millones un billón de un billón mil millones claro es un es un derivado porque mil millones lo baby que lo te lo digo porque lo corrigieron ahí en comentarios cuando lo hablamos ah bueno busca la denominación de de un billón para que tú veas un billón es un millón de mil millones es así es un millón de mil millones como papa para abreviar es un un billón es un millón de mil millones es así búscalo hay uno de mil es uno de mil o sea un billón es mil millones como dice aquí un millón de la referencia de millones de millones decir el número 10 elevado a la 12 por tanto un billón en nuestra lengua lo que te dije es un millón de mil millones pero hay que equivale a un trillón en inglés o un millón de mil millones o sea que hay mucho tener 12 imagínate tener 12 lo que tiene rihanna sentirá música eso eso es mucho creíble por el impacto que ya ha tenido rihanna en esos continentes también europeos y asiáticos ha hecho música música que ha perdido que es perdura que ha claro si tú te pones a ver la cantidad de habitantes que en eeuu entiende y ponte tú que esa que que sácate un 25 por ciento que la juventud un 40 por ciento de eeuu y que por cosas de la vida le dediquen dos horas de reproducciones a canciones de rihanna un ejemplo si entiendes porque mucha gente que escucha música el trabajo eso tiene ella ya para vivir no tiramos 3.3 millones ya 300 300 millones de habitantes en eeuu te escuchan 300 millones de habitantes con 20 millones que le dedique 20 millones por 24 por 20 millones por 24 nos vamos a volver locos sacando cálculos 20 millones por 24 espérate 20 millones por 24 por la unidad de millones dale dale 20 millones por 24 oye oye en oye en no no son 48 480 480 millones en la unidad de millón entonces te lo voy a poner fácil cuántos millones porque dije 20 millones de habitantes en 24 horas 20 millones de habitantes de 300 millones que en eeuu te generan a ti 480 millones de streaming a nunca tiró en 24 horas entonces vamos a poner vamos a poner esa cantidad por 30 un billón velo ahí un billón 444 mil millones en un mes eso es mensual pero nada agárrese si eso si eso por el cuarto aquí esos números me pusieron loco mano hay que tener la mente bien pues si esto fuera dinero conejo no es en eso que estoy pensando esa cantidad de dinero no cabe aquí en este estudio no yo creo que no verdad que no hay que alquilar al alquilar otro tú sabes que yo yo sé que hay cantidad de dinero que los artistas y las empresas no lo tienen en papel lo tienen físico no lo tienen o en oro en muchas ocasiones o en diamante o en prenda porque son cantidades exuberantes que la papelete si no dan para todo su cuarto no digitalmente también bueno ahí está recuerde suscribirse hablamos de millones que haron y con el puesto número 5 de las 10 de las 10 fue que dije 9 donde fue que dije ahí 10 10 mujeres más 6 fue que dije no claro y tiene la posición número 5 dentro del top de las mujeres más streameada en la plataforma digital esta mano está en la meca urbana vamos ya la meca urbana el mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya suscríbete ya la meca urbana